No hay jugables, esta mierda. Esta mierda, esta mierda. Qué raro, no me acostumo a ver mi teléfono con este checito que verga. Estoy acostumbrado a que se maltrate. ¿Dónde está el ingeniero? Pense la mano. Saca las tetas. Procedo a sacarlas, este es el ingeniero. Sí, un ubu de regalo al ingeniero. ¡Ahhh! A ver, ¿hasta qué horas van a jugar? Pregunta seria. Vamos aquí. Jugando. ¿Hasta qué horas? Muy en el temprano, ¿no? Temprano a las 4 de la mañana. ¡Soldado enemigo cerca! No, te quedas temprano. Ay, chuchi. La mañana tengo que levantarme a las 7 para... Ir mirando algo de alito. Ay, como así. Eso no creo que estaría... Eso no creo que hay que decir. Ah, que mañana tengo que levantarme temprano porque tengo que irme... ¡Ataque de la 5 enemigo! ¡Tengan cuidado! Atrás, atrás de nosotros No tengo nada Se me encabreado ¡Eh! ¡Simon! ¿Quién tiene puesto ahí? ¡No, no, no tengo nada! ¡Eh! ¿Qué pasó? A ver si tiene que ver esto Ah, ¿dónde está? Ya se fue en otro lado Ah, ya no hay renacimiento Ah, sí, ya no hay renacimiento Uy, volvió a ver la partida No, de verdad, a ver Voy a intentar hacer la partida por la fecha Partidaza, viejo Termina de decir, voy a intentar hacerme la partida TLAG en la cabeza, un popazo No, no, no El enemigo abatido Os tijicos ya fue Os tijicos ya fue Os tijicos, el enfermo al área Os tijicos al área Os tijicos a la área Siete enemigos Oye, pues los dos me disparan a mi mucho tiempo Oye, pues los dos me disparan a mi mucho tiempo ¿Qué es el sanguinario? Cinco sin morir ¿Qué es el sanguinario entonces? Puede ser Mamase, mamasa, mamacusa Un parque es bueno para SSD HP, Kingston, Western Digital Western Digital es bueno Elige un punto de descenso para tu equipo El Black Vamos a la zona segura El clases... El trigo Blanco Ya vas de maricón Soldado enemigo cerca Lo que digo principal es eliminar a los pies A la caja, a la caja, a la caja Revivete, revivete ¿Qué es el sanguinario? Ah, putos lagasos Ah, putos lagasos La caja de pistola estaba rodadísima, eh La caja de pistola estaba rodadísima, eh Acá hay otro, acá hay otro Acá hay otro, acá hay otro Abatido Otro venezolano, tío ¿Por qué es? Están matando a disparar esos males, ve Hay uno... Acá hay otro ahí afuera, acá hay otro ahí afuera Veo al enemarco punto de reunión Solente de ganadilla, ¿no? ¿Equipo? Sí Afuera, afuera, amigo Hay otro equipo aquí, es cierto Vamos a tercero, vamos a tercero Uno, cateado, pero en tercero Te paso, va para arriba Aquí, aquí en las gradas, aquí en las gradas Acto, maquina Equipo Te curo, te curo, te curo, te curo Te curo, te curo, te curo El equipo enemigo rapea de educación Subamos Me están observando Ah, ah, ah Está arriba, está arriba, está arriba Está arriba, está arriba Está arriba, está arriba Hostiles entrando al área, vigilen el cielo No, arriba no hay nada Ahora está cayó uno Continuo Ataca a ellos de precisión del tiro A FEDER Estándole aquí abajo, estándole Bien Bien, darco Bien, qué suite Me falta, está bien abajo, loco Voy por él Ah, vienen helicóptero Cacito me rompo las piernas. Paquita, para el loadout. Sí, de una. No, deja, a ver si encuentro lo que me falta por aquí y ahí compro yo de una. Toma, te presto 200. Tranqui, tranqui. Mejor la gamba para un UAB y sigamos consiguiendo plata para ir a pushar. Para un UAB. Ya tengo para el loadout. Ahora sí... ¿Cuánto vale el UAB? Sí. Seiscientos. Ah, seis mil, perdón. Jeje, seiscientos. Quedan veinticinco. ¡Hay que estar alerta! Son una caja de chichos. Oigan, pero ya no nos agarra la zona, ¿verdad? Ya, la zona. Ah, el topo, chica. Compro y me voy al loadout. No, ya no alcanzo a comprar. Me voy nomás. Corre. Corre, corre. ¡Mira, mira al fondo! ¡Mira al fondo! ¡Mira al fondo! Abatido, abatido, abatido. Había otro más, había otro más, había otro más, había otro más. Voy por izquierda. Murió, murió, murió. Ya les avisó, les avisó. Acabamos con esta casa y hay un loadout. Contacto al frente. Campeamos, es el loadout. No, les dejamos coger. Están solitos, por eso compraron loadouts. ¿Y el calaca? Ah, está aquí. Estoy acá. No nos dejarás morir, ¿verdad? Chuta, es que yo también tengo que avanzar un poquito. Eh, uno está... Solo está uno Darko, vamos. Vamos Darko. ¡Apaque aéreo de precisión enemigo, Darko! Eh, tocado. Eh, 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 eh. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí. Chao. ¿Equipo? Puerta sanguinario. Eh, no. Casi me caigo, ¿qué? Eh, 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 eh. De a ver si compro UAV, gente. Digo, loadouts. Vale, dale. Ya se traba el juego. Ya no. Eh... Eh, cierto, cada vez que vayas a comprar tú tienes que darnos mejor el dinero, porque si escuché que hay problemas con Play, que cuando vas a la tienda se está trabando. Eh, 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 eh. Ahí, ahí. Baja, 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 baja. Veo al enemigo. ¿Dónde dices? Ahí, marcando aquí. Aquí tienen balas de la... Aquí tienen balas de la... Aquí hay munición. ¡Aquí hay munición! Sí, ahí está. Ahí viene el caso. ¡Contesto! Viste a Kalaka y a él le dió, vende. Pero no le veo donde está. Mira, ve calaca, allá Voy a atacar al tirador Ahí va uno descubiertísimo Veanle que no nos pusieron No más Por aquí hay una caja, ¿dónde está la caja que suena? Debe estar en el techo Ah, no, acá está, acá está Presten dinero para lanzar, es un ataque Vean, aquí viene máscara de gas por si acaso Me sirve Presten dinero, vean, por si acaso No, yo les dejo, yo les dejo, yo les dejo Es que yo no puedo comprar porque se le traba el juego Que tengan ahí, quieren Helicóptero, helicóptero, helicóptero Ah, sí Vino helicóptero, vino helicóptero Acá fuera, acá fuera, acá fuera Acá, aquí, 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 aquí Muerto, muerto, muerto No me lukearán la máscara y... No, no, nada de eso Un equipo enemigo nos está rastreando Vengamos cuidado ¿Y qué compro? UAB, dice UAB? UAB Yo me iría por un UAB y... El kit de reanimación está gratis, compre ¿En serio? Sí, 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 sí Cuando hay liquidación se pone gratis UAB, enemigo activo A mí no me da así, no Este, me compro... ¿Qué digo? ¿Lanzo el UAB? Mmm ¿Sí? Sí, sí Y dale dinero para que el pueblo me ataque a ellos por si acaso Ya tengo yo el ataque a ellos Ya tengo yo el ataque a ellos Entonces otro UAB por si acaso Luego necesitamos otro UAB Me faltan, me faltan, me faltan 100 Voy a acá abajo, gente En el techo de prisión Hay dos equipos a cancelar, men Suéltame, 100 para ver A la gente sí les podemos dar a estas cosas Ya, listo, contrato En el techo de prisión están que se dan bala, vieja ¿Eh? Ahí que hay otro ¿Y por qué? Aquí hay otro Eh, acá me va a hacer un equipo, gente En esa puerta, largo, cuidado Asomo, gente, yo no vi Yo me va a hacer un equipo y toca Jejeje Eh, hay uno en contenedor Ahí en el del agua En serio Yo le veo conmigo Ve Vean, es que hay alguien O es el calaca Yo, soy yo, soy yo Ahí, ahí hay armas calaca Ve, vea, al frente En esa casa, aquí al frente Aquí al frente Oye, le vacío un cargador Y no le pasa nada Oye, me ha dado un toquecito Avisa si viene gente mejor Si, 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 es cancha Da que es uno acá Viene, viene, viene Me plaqueo, me plaqueo Falta uno, falta uno Que está viniendo ahí Uno, todo el fuego Da que, da que arriba Arriba, arriba, arriba Listo, papus, bien Que bien, que jugamos loco Medio camperos, pero Jejeje Que te nos vas No, eso te damos Tomando en cuenta que Que estamos jugando Asquerosamente feo El día de hoy En memoria de Naruto En memoria de Naruto Le matamos a Naruto Que bien, que bien Matamos a un Hokage Si, mo Que le matamos al Hokage Que vaina Ya se Cago en Naruto Ya, ya Deja ver cuantas bajas Creo que no hice nada En esta partida 13 ¿Y por qué hice solo 4800 puntos? ¿Qué chucho estaba haciendo? Volver a jugar al toque Ya, ya Aguanta Para, para, para Voy a Comprar Jejeje Jeje 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 Si Juegos Comprados Jeje 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 Nosotros los compramos En Muerte En el colegio Eras anti-pidateria Akalaka Ah En el colegio Eras anti-pidateria Cuando tenías el Playtress Yo Si No Y él decía A mí me gustan Los originales Porque vienen con Folletito En serio No recuerdo Yo te voy a dar Con la cara de ese perro Que queda viendo Para un ladito Así Jeje Jeje Quedabas viendo Con cara de perro Jeje Jeje Se acabó la práctica Que te decía Tengo como Veinte juegos En un disco Sabes lo que es chistoso Pero en ese entonces Yo compraba puros originales Tú pirateabas Ahora tú compras los originales Y yo pirateo Es verdad Surpresa Se da la vida A la vida Toda Surpresa Que hueva Te queda viendo Con cara de perro Es que ya Una vez que me dediqué Al desarrollo De software Si me Me da cargo De conciencia piratear Al menos que seas Rockstar Ahí sí Te puedes comer Un tron de agarra Porque te Te atén Todo lo que tengas En tu empresa Sean Rockstar Blizzard EA Ubisoft Bethesda Santa Monica Por ejemplo No pirateía Porque los manes Hijoputa Hacen unos juegos Pero hermosos ¿Qué juegos no más Tienen ellos? Los Google World Hasta Fuzz De la Oye Se me acabó Las balas Ahí está un venico Crackeado ¿Por dónde se fue? No sé Por ahí estaba Pancito 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 Nada Pero cuando ellos Usan Se murió Para dos Hay uno en el techo El contacto parece ser hostil Fueco silencio mortal A la verga Y que vaca Musar silencio mortal Chucha Abajo hay uno Abajo hay uno Me marca abajo El lucho Ah si Tres segundos Segundo Segundo Equipo o alcanzaron a bajar Alcanzaron a bajar Está fuera Está fuera Está fuera Está fuera Está fuera Por aquí Por aquí El contacto parece ser hostil Dice Ese equipo Andó pegadito Weo Nos perdió En corto En corto Entró en corto Sube corto Sube corto Casito me mata Sube por largo Sube por largo Sube por largo No tengo placas Aquí está Me marca que los dos Están abajo Equipo Buenas Y ahorita Si creo que limpiamos Eh calaca Toma ¿Qué? Te dejo en En la tienda A ver ¿Qué? ¿En serio? Falta 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 Me falta Ah no Ya les pongo Ya les pongo Máscara de gas De gratis Antes de desaparecer Máscara de gas El ¿Quién lo coja primero, quién lo coja primero, quién lo coja primero? Voy a buscar dinero, Tons ¿En qué piso? Ya le mató el trailer ¿Dónde están los amigos? Ya no, no, no. De esa huevada, está aquí, tiene escopeta ¡Lanzando una de fragmentación! ¡Lanzando una de fragmentación! ¡Listar! 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 ¡Marco punto de reunión! ¡Ahí, huepuchica! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Matería por allá! ¡Está aquí conmigo! ¡Ya se agachó! ¡Ya! ¡Está aquí, está aquí agachó! ¡Bien! Voy al techo de largo a campear ¡Ánimo! Ahí cayó uno, corre, 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 corre. ¿Dónde cayó? Ahí... En la parte de arriba de esa baranda de piedras. El enemigo al acecho No seamos la presa Si te puedes marcar ¿Yo por qué me escondo de esta hija de puta si tengo esto? ¡Gente! 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 ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Está afuera de corto! ¡Ahí la frente! No lo enlargo más Si, si ¡Ay perro! ¡Darko! 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 ¡Está señalado! ¡Darko! ¡Darko! ¡Eso no le hace nada, Darko! ¡Darko! 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 Creo que caí mal Eh, ahí está ahí, ve Esa verga No le vi Si te lo marqué Si, pero cuando ya estaba muñecido ¡El enemigo me dispara! ¡Darko! ¡Eso, wey! ¡Darko! ¡Contacto! Me corto... ¡Enbajo, enbajo, en primer piso! ¡Bien! ¡No me digan esto! Ay, me ha escuchado que tampoco Pero porque pues Está chida esa arma roja Qué mierda de juego, loco Cómo le odio Se acerca el CAS Vamos para nueva zona segura Lugación activa Costos ajustados en la acercación de 2.000 minutos Ay, verga Ahí está, ahí está, en corto, en corto Eliminado Yo sé que el manín de él está aquí arriba No puede ser Está en ese como Tunelcito que conecta con corto Desde prisión Ya lo maté a ese Pero hay otro que uno Tienen en la vida Objetivo a mi Sí, sí, silencio Vayan a los daos, vayan a los daos Vayan a los daos Verga Ustedes me Ya estoy acá Vayan a los daos Vayan a los daos Bueno, adiós Ahí viene el gas La meta es eliminar al objetivo de la recono Tengo UAV UAB aliado arriba Acas, Carlos Le batió un men acá No te pasó nada Vamos Ahí van 3 por carpas 3 por carpas, viejo Corre, corre Hazte loco, hazte loco Porque van 3 por carpas Estamos entre los mejores 5 Excelente Ah Ah No Papus Se me salió No fue cool Fue de pura chiripa Fue de pura chiripa esto, viejo Tenían todas las de ganarnos, hermanos Jugaron mejor que nosotros Y nosotros vamos como el carajo Las bolas Sí, fue suerte, fue suerte Este nivel, hiperputa Somos demasiado cracks Este, no No, fue suerte Fue pura suerte esto Hay que admitir Yo la acepto, no Ganamos La, la acepto No veo que tipo de M.2 Tiene mi PC Futuras